Más de dos millones de soles es lo que tendrán que pagar como concepto de multa las empresas de telefonía en Televitel. Nada menos, escuche bien, que por no cumplir con bloquear los teléfonos de sus compañías que en su momento fueron reportados como robados por sus propios clientes. Estas empresas no han estado bloqueando los teléfonos que habían sido reportados como robados por parte de los usuarios. Las empresas están obligadas a bloquear aquellos teléfonos que los usuarios los reportan por robo o por pérdida. Es decir, estas empresas hacían caso omiso cuando algunos de sus usuarios, al sufrir una pérdida o robo de celular, llamaban a la central para que se bloquee la línea y el equipo de teléfono. Puede haberse dado varias circunstancias. Una, que el usuario solicita el bloqueo del equipo, la empresa dice que lo ha bloqueado y en realidad no lo ha bloqueado, o lo bloquean y luego lo liberan. Con lo cual, digamos, el ladrón puede seguir utilizando ese equipo de manera ininterrumpida. En otras palabras, los equipos robados funcionaban como si nada hubiera pasado. Por ello, quizá, es que la campaña de celular robado o celular bloqueado no ha tenido los resultados esperados. Pero si esta información lo ha dejado sorprendido, es necesario que sepa que no solo son estas compañías las que habrían incurrido en esta irregularidad. Nosotros hemos hecho la misma supervisión a las cuatro empresas, es un monitoreo constante, con supervisiones constantes, pero las otras dos empresas han reconsiderado, han solicitado la reconsideración a los CIPTEL. Pero si se han encontrado casos como han entrado casos parecidos. Sí, las cuatro empresas han estado actuando de esa manera. Al encontrarse estas graves faltas, según dijo el subgerente de supervisión de derechos de usuarios de CIPTEL, Manuel Quirós, estos fueron los argumentos de defensa por parte de las operadoras de telefonía. Las empresas presentan diferentes tipos de argumentos, como que su sistema falló, que no lo habían hecho el día que debieron hacerlo, lo hicieron a una fecha posterior, pero el incumplimiento ya está dado. Si bien las empresas pueden apelar ante el Poder Judicial, según CIPTEL, el 90% de casos como estos queda desestimado. A través de un comunicado, Entel informó que trabaja para subsanar las observaciones encontradas por CIPTEL. Por su parte, la compañía VITEL reconfirmó su compromiso de contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana del país. Recuerde, sin embargo, que a pesar de las faltas de las compañías en cuestión, son los propios usuarios quienes continúan comprando aparatos robados, que en muchos casos son obtenidos a cambio de la vida de inocentes. Gracias.